La Comisión Europea ha propuesto hoy más medidas para potenciar el ahorro energético, aunque no obligará a los países a adoptarlas. Reconoce que de los objetivos adquiridos en 2008, un 20% de reducción de emisiones, 20% de renovables y 20% de ahorro energético para 2020, solo van camino de cumplirse los dos primeros, que tienen carácter obligatorio. El Comisario Europeo de Energía, que ha presentado en Estrasburgo el Plan de Eficiencia Energética 2011, cree que no es el momento de forzar a los gobiernos con nuevas medidas vinculantes, pero sí es partidario de acciones coordinadas. La Comisión quiere dirigir la atención hacia el sector público, al que pide que remodele al menos el 3% de sus edificios al año para hacerlos más eficientes. A los 27 les pide que tengan en cuenta criterios de sostenibilidad cuando firmen contratos públicos y que tomen decisiones relativas a la iluminación de las calles. La Comisión señala el transporte como uno de los sectores clave para articular el ahorro. Por ello tiene previsto proponer iniciativas concretas para reducir el consumo energético y hacerlo más limpio. Además, pide al sector público una producción eficiente de electricidad y calefacción. Según el Ejecutivo de la Unión, las medidas propuestas hoy supondrán un ahorro de hasta 1.000 euros anuales por hogar y tienen potencial para crear 2 millones de empleos.